hola fenicios hace una calor hoy en valencia no os lo podéis imaginar la calor que hace y aún así ha llovido ha caído tres o cuatro así mini lluvias torrenciales que andó a cinco minutos que sólo serían para embarrar un poco y despedir más calor ahora parece que corre un poco el aire un poquito pero poco nada yo he pasado el día en casa con las penas en alto creo que ya os comenté que qué bueno que tenía las penas hinchadas los pies hinchados con edema lo que sí que me ha salido es unas rojeces digamos como unas pupitas decimos aquí en valencia las pupitas que me estaban produciendo mucho escozor y bueno no sabían exactamente por qué era me han hecho varios un par de análisis han salido bien por tanto no es algo que tenga que venir del del hígado cosa que a mí me preocupaba porque yo decía madre mía el bebé pero no es más bien algo de la circulación del calor que hace y pues eso que yo mi problema son los pies es mi punto débil soy como aquiles mi problema es en las extremidades todas las extremidades y pues para los que tengan las que tengan las que tengan el mismo problema que yo o no sé o o tengan dudas o ya han pasado por lo mismo y les quería mostrar tres cosas que me han mandado ahora os lo enseño tres cosas que me han mandado el médico para para ayudarme con la hinchación la hinchazón de los pies si me seguís en mi instagram habré subido y habré habré subido habéis visto que he subido sino una foto al menos dos fotos de cómo tengo los pies de hinchados bueno pues la cosa se agravó un poquito entonces pues claro tocó ir al médico varias veces varios análisis y me mandaron esto que no entra en la subida social pero bueno ayuda con las penas hinchadas con la pesadez y el picor en las piernas y en los pies se llamaba benorutón esto supone que es para ayudarte con la circulación y ahora mismo me viene de perlas porque como he dicho a mí desde este embarazo me he atacado sobre todos los pies las penas también pero los pies es una cosa bárbara y ya llegó un momento que no podía ni dormir por las noches de lo que me escocía me picaban los pies que me despertaba a mitad de varias veces por la noche de madrugada y decía yo no duermo tengo tanto picor y tanto resquemor que estaba ahí ras, 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 rascándome como si fuera no sé entonces me mandó el benorutón que ya os lo he dicho esto que bueno esto más bien me lo recomiendo a mi madre que es una crema para pieles atópicas que además de hidratar alivia con el picor entonces es una ayudita más al benorutón y ya lo he dicho hace doble efecto hidrata y además te ayuda con el picor la verdad es que también la venden de cara la de la cara no la he probado pero llevaré como tres o cuatro días con esto y no más o incluso diría que tres y la verdad es que he notado la diferencia he notado muchísimo la diferencia y ahora viene el producto estrella esto bueno ya sí que me lo mandó el médico en el hospital porque veían que el edema era importante esta crema se llama clovate de 0,5 miligramos que esto no es nada más ni nada menos que cortisol del cual no hay que abusar de hecho me lo han mandado hasta que se me vaya el picor esto no se va a abusar porque se supone que el cortisol puede llegar a la placenta del bebé es dañino pero bueno esto me lo han mandado porque no es dañino para el bebé pero tampoco hay que abusar de esto entonces pues con estas tres cositas que os he enseñado se supone que se supone que tiene que mejorar un poquito la hinchazón y el edema en los pies porque yo ya os comenté que se me empezaron a hinchar los pies muy tempranamente en el embarazo y claro yo ya tenía problemas de pies planos y eso se agravó entonces los pies se me hincharon las plantillas que llevaban no me valían me tuve que hacer otras y todo claro el calor todo esto se agravó un poquito y entonces surgió el edema la circulación todo esto entonces pues nada espero sé que el vídeo es un poquito corto pero es que hace mucho calor bueno quería grabaros el vídeo de un libro que os quiero recomendar que está muy guay que lo he conseguido terminar y eso que estoy muy espesa mi mente es un colador yo no sé a qué embarazadas les pasa esto y a cuáles no pero mi mente es un colador y yo que siempre he leído muchísimo me ha costado me está costando leer acabarme los libros pero vamos no os imaginéis de qué forma pero bueno lo he conseguido la semana que viene tendréis una reseña sobre este libro que os comento y nada si quería también añadir que de momento me he dejado la crema de efecto mentol porque yo ya tenía problemas bueno siempre a mí la menta en la piel sobre todo en la cabeza me da como una especie de picor de picazón y por descarte pensamos y no será también que el mentol como están las hormonas tan revolucionadas tan sensibles las circunstancias del embarazo que te cambia un poco la piel el cuerpo todo no será que está grabando un poquito entonces pues lo he cambiado por esta crema simplemente la estoy metiendo en el refrigerador y por las mañanas por las noches me la pongo antes de del cortisol y oye llevo un par de días como he dicho y lo estoy notando un montón el calor pues oye no se puede luchar contra el calor es lo que hay pero estoy notando mucho la diferencia más adelante os comentaré que tal me va os lo diré porque es es lo único de lo que estoy padeciendo básicamente en el embarazo y nada no me enrollo más os quiero mucho nos vemos la semana que viene con la reseña del libro y espero que paséis este calor como mejor y buenamente podáis hasta luego adiós